Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estén en la página de Mods de Sims Este mod es sugerido por uno de ustedes, la persona se llama Monsterat Concha Dice, hola hay un mod bastante interesante para negocios y me colocó el link y dice, gracias me encanta tu canal Eso fue en el día de ayer en el mod que yo había puesto de Travel to Venue Y esta persona pues lo colocó y yo dije, déjame verificarlo, ya yo lo había visto pero no lo había probado En el día de hoy me senté a probarlo y estoy grabando el video para ustedes Nada, el mod se llama Renault Customer Arranger Esto lo que hace es que cuando tus clientes vienen a comprarte algo en la tienda que tengas Pues entonces van a venir directamente a la caja registradora o puedes llamarlo, una de todas Entonces me gustó decidir compartirlo con ustedes y muchas gracias a la persona que lo sugirió El creador se llama Cleanly Cleanly, no sé si lo estoy diciendo bien pero voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video Y como pueden ver aquí tenemos unas imágenes que puso al empleado llamando a los clientes para que vengan a pagar Ok, cuando ustedes le den click a la caja registradora va a aparecer una opción que dice clientes Y va a aparecer diferentes opciones que vamos a ver ya mismo en el juego Además de eso, esta imagen me gustó un montón porque en el cristal ustedes pueden ver este sim como que What the fuck, que rayo está pasando ahí porque hay una filota, yo mejor vengo mañana Entonces también si el cliente ya está preparado para pagar, que tienen este símbolo le pueden dar un click Y el cliente va a aparecer en la caja registradora para entonces poder cobrarle Van a tener unas animaciones como pueden ver, entonces también los empleados lo pueden hacer Mi consejo es que si ustedes están utilizando su sim propio Pues van a coger y tienen la autonomía para que no estén por la tienda como un loquillo Porque me pasó eso a mí ahora mismo Entonces aquí pues pueden utilizar estos diferentes cajas registradoras Lo dice en la parte de abajo que lo estaba leyendo Y es totalmente funcional y eso es lo mejor de todo Ok, ¿qué necesitan? Necesitan get to work, ¿ok? Y entonces aquí te dice que puedes utilizar varias cajas registradoras Bastante nice Y entonces aquí está la interacción que se lo voy a enseñar yo ya mismo Compatibilidad y requerimiento pues está en esta área Y que utilizo y las traducciones en español por conocí, ¿ok? Y nada, este mod lo he estado probando y funciona perfectamente Aquí tenemos el mod y entonces ya yo lo tengo aquí Es el Clean Nelly Ring Up At Registradoras No puedo ni hablar y tenemos un punto package y un punto script Recuerden que van a abrirlo con un WinZip, WinRar o 7Zip Vamos para documentos, Electronic Arts, los Sims 4 y van a mod Y van a colocar su mod en esta área, ¿ok? Ya tenemos el mod de la persona Que es el Ring Up At Registradoras y tenemos el punto package y el punto script Y nada, mis amores, voy para el juego ahora y cuando estén en un juego regreso con ustedes Ok, mis amores, estoy en el safe de Another Plumb Bot Si lo desean, pueden ir a su página Voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video Para que vengan y lo descarguen Estoy utilizando la familia de los oldies Porque tenían un sitio que es un comercio Y yo dije, olvídate, este es el perfecto para la review De la manera que puse a que todo hiciera en fila para poder pagar Es que le di un clic a la caja registradora Y va a aparecer una opción que dice clientes Entonces ahí ustedes pueden llamar a los clientes a la caja registradora Que estén listos para pagar O llama a todos a la caja registradora sin ningún motivo Y deshabilitar la espera en la caja registradora También tiene otra opción Que si el cliente ya está ready, como yo digo Para pagar, está listo para pagar Pues le dan un clic y dice llama al cliente a la caja registradora Y el cliente va a venir a la caja registradora Y van a poder cobrarle Y entonces esto ahora, por lo que pueden ver Herb Oldie está cobrándole para que se vaya Y es una pequeña animación pero está bastante nice No sé por qué este sitio está lleno de gatos No entiendo Pero como pueden ver es totalmente funcional Y entonces esto a mí me gusta un montón Y de esta manera Miren esto, está todo desorganizado Y yo quiero llamar a todos a la caja registradora Y entonces espero que él se mueva ¿Qué pasó? Se murió alguien ¿En serio? Solamente Ernestine Futa se murió By the way, qué bello todo Siempre pasa algo en mi review No sé qué rayos pasa Pero siempre pasa una vaina en mi review Por lo que ustedes pueden ver Y esta está, o sea Cassandra Gott está comprando Está pensando que comprar y está llorando a la vez Me encanta Anyways, voy a hacer que él vaya a la caja registradora Y dialogo en esa situación Porque, no entiendo A mí se me mueren mucho la gente Y él está llamando a todo el mundo Para que venga por acá Por acá La parca vino En serio, la parca vino Siempre pasa algo en mi review No entiendo Él dice que tiene hambre Él dice, tengo hambre Y están viniendo hasta los gatos Yo creo que es por el mote por sí Que se esté llenando esto de gatos No sé No tengo seguridad Pero la parca está bien entretenida Luego voy a tirar esa foto No entiendo en qué rayos hace la parca aquí Pero, hmm, be my guest Ok, luego voy a tirar esa foto No la voy a tirar ahora Para concentrarme en el mod review Y nada, esto Voy a esperar que estén ready ¿Saben qué? Voy a cortar esta parte Y vamos a esperar que la parca se lleve a la señora, ¿ok? Ok, estoy esperando Que haya otro cliente ready para pagar Pero la parca no se quiere ir Y se ha quedado aquí Como que, pues, atiéndeme O mira a ver qué hace La gente sigue inquilinando y esas cosas Ok, Cassandra ya está ready Para, hmm Para, de eso, para pagar Vamos a hacer que Cassandra pague rápidamente El fondo de ella Porque le di un click Y no me apareció la opción Pero olviden esto Se supone que ella vaya para la caja Voy a esperar que venga otra persona Y pague también Estoy esperando que se despache ella No sé Esto se está viendo en el mod de gato ¿Será que el lote tiene el rasgo de ambiente para los gatos? O algo así No estoy segura, en verdad Voy a llamar a los clientes que estén listos para pagar Que pasen por la caja Y como pueden ver Han comprado varias cosas Y, entonces, no hay nadie por el momento Con el signo del carrito de compra Esto está casi, casi terminando eso Yo lo que hice fue que restablecí Aquí a la señora que estaba muerta Aquí vendieron algo Y esas cositas Y estoy esperando que ella esté ready Para pagar Ok, ya tenemos a su persona Y entonces, ahora, vamos a darle un click Y vamos a decirle que venga a pagar Ok Ven para acá, niña de Dios Ven para acá Ok Esperen Vente para acá No seas vaga Ella dice que no Ella dice Quiero que me atiendas aquí Vente para acá ¿Qué está pasando, niña? Vente para acá Ok Vamos a activar Ah, ok Tenía que activarlo porque lo deshabilité Con lo de la parca Porque no se quería ir Lamentablemente Ok Parece que ella se enojó Y se va a ir ¿Qué opciones? Ok Eh, vamos a pagar Despechar Que le tengo más Caja de registradora Ok, cóbrale a ella Él está vendiendo todo lo que encuentre Víate Rocco acaba de comprar un artículo de 370 simulón Y por qué Ah, porque está linda ni bien Ok, ya veo Y tiene un glitch Rocco por lo que veo Anyways Ya vieron que funciona Perfectamente Hasta la parca tuvo que hacer fila Y nada Esto A mí me gusta esta opción Porque pueden hacer una fila catastrófica Como yo digo Y ahora Si yo quiero Llamar a todos Sin motivo Para la caja registradora No sé por qué están buggeados Los sims Pero están buggeados Lo que yo hago es esto Pon, 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 pon Y se forma la de Cristo Con la Caja registradora Y tiene un A ellos no les gusta el olor Pero es que Está la taza hasta aquí Y no puedo ni esconderla Anyways Como pueden ver Es totalmente funcional Los sims hacen fila Para poder pagar Que está bastante nice Eso Voy a ver Dónde rayo Boto esto para acá Para que no haya Tinta peste Y nada mis amores Voy a dejar Toda la información En la parte abajo En la descripción del video Junto con La info Del creador De este safe Que es sano del plombón Para que vengan Y lo descarguen Si no tienen El safe todavía ¿Ok? Y nada mis amores Espero verlos En el siguiente gameplay Si les gustó el video Por favor Dejen un like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón Y los verán Todo esto En el siguiente videito Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!